¡Ven a ver! ¡Alguien tomó mi peluche de ballena! Tranquila, Annabelle. No dejes que tu corazón se llene de ira. Eso no te trae nada bueno. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Deja que Cristo lo limpie, él conoce tu corazón. Deja que Cristo lo cambie, entregale tu vida hoy. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Annabelle, yo fui quien tomó tu ballena sin tu permiso. ¿Me perdonas? Claro, Jack, te perdono. Estaba un poquito enojada, pero ¿sabes algo? Dios quiere que guarde mi corazón y que no me llene de rencor. Deja que Cristo lo limpie, él conoce tu corazón. Deja que Cristo lo cambie, entregale tu vida hoy. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El templo de Dios. Gracias por ver el video.